Hola, bienvenidos a nuestro canal de decoración de uñas Hoy vamos a realizar un diseño que es muy sencillo y estaréis guapas en tan solo unos minutos Con rojo y dorado haremos un elegante y sencillo diseño de uñas Prepararemos nuestra uña con una capita de esmalte transparente protector Con esta aplicación de esmalte protector lo que hacemos es evitar que la uña amarille o que conja color La base de este diseño es en un color rojo muy vivo Recordad que es importante aplicar un par de capas del color para que nos quede más intenso y la uña nos quede bien cubierta Y vamos a darle el toque de brillo con un par de rayitas que haremos en color dorado Hemos elegido un pincel de tamaño medio para que la rayita nos salga gruesa Como veis estamos realizando en primer lugar una raya más grande, más larga Y una vez acabamos esta raya más grandecita vamos a hacer una raya un poquito más corta justo al lado Aplicamos un poquito de esmalte transparente protector y listo Y así tenemos unas uñas muy elegantes y con un toque de brillo en tan solo unos minutos Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis podéis darnos un me gusta Si os animáis a ver más diseños podéis hacerlo pinchando en cualquiera de nuestros vídeos Hasta el próximo vídeo, un saludo